La llaman la Venecia del Norte. Más de 160 canales bañan esta ciudad y es que un cuarto de su superficie se encuentra sumergida. De hecho, aquí se encuentra el único aeropuerto del mundo bajo el nivel del mar. Estamos en Amsterdam. Bobien, ¿cuántos kilómetros hay de canales en esta ciudad? Hay 100 kilómetros de canales de agua dulce artificial hecha por el hombre. Estos canales se hicieron ya hace más de 400 años. Se excavaron porque la tierra aquí es sumamente mojada y cuando empiezas a construir estas casas pesadas, necesitas hacer algo para que salga el agua y pueda irse a algún lado. Es tan importante el agua que el nombre de la ciudad se debe precisamente al agua, ¿no? Sí, la gente que se instaló aquí se instaló a las orillas del río Amstel. Aquí se construyó un dam, que es un dique en verdad, a través del río Amstel para evitar que agua de mar, que era antesalada ahí, entre en el río. Y por eso vino el nombre Amsterdam. ¿La gente que vemos aquí vive en esos barcos? Sí, la gente elige de vivir en estos barcos. Y hay como unos 2.500. Son relativamente caras porque no hay suficientes lugares para ponerlo. Hay dos tipos. Como ves, hay algunos que son realmente los antiguos barcos de carga y los otros que son como esos que realmente lo hicieron como una casa y son flotantes. Hay tan poco suelo para construir que eso influye también en la arquitectura de las casas, ¿no? Claro, por eso son tan angostas todas. Mira Alicia, qué torcida que está esa casa ahí. Está totalmente inclinada sobre su vecino. Y eso es lo que pasa con los palos que están aquí debajo después de tantos años que están un poco cansados y realmente se van. ¿Cómo es el clima aquí? Porque cuando hemos venido estaba lloviendo y ahora mismo está completamente despejado. Tienes razón. A la mañana puede ser que esté cubierto, lloviendo y después que se hable es totalmente lindo como es ahora. Estamos debajo de la influencia del Mar del Norte y por eso nunca se sabe. Y vale la pena llevar un paraguas, pero después, como ahora, estamos súper bien. Ámsterdam es la ciudad de los canales, pero también la ciudad de las bicicletas, ¿no? Como puedes ver, hay un montón de bicicletas. Hay más de 1.2 millones de bicicletas, mientras que hay unos 780.000 habitantes. Lo que también he visto es que la distribución es un poco caótica, ¿no? La gente pone su bicicleta donde puede, o sea que muchas veces hay más de uno por lugar donde se puede apartar. Quien no conozca a Ámsterdam por sus canales, por las bicicletas o por su ideal de libertad, sin duda lo hará por las flores, como estos tulipanes. Son uno de los mejores regalos que nos podemos llevar de una ciudad que, sin lugar a dudas, es carismánica. Y el encargado de dejar los regalos a los niños holandeses es este personaje que ya está, ha llegado a los Países Bajos procedente desde España. Esa es la tradición de San Nicolás, no es la única curiosa. Además va a dejar los regalos la semana que viene. La noche del 5 y la mañana del 6 de diciembre es cuando ellos ya se levantarán, si se han portado bien, con sus regalos navideños. ¡Gracias!